Y mientras palpite el corazón De un alma pudirá Y al oriente dirigimos La mirada de Jerusalén No estará perdida aún la esperanza La esperanza de dos mil años De ser un pueblo libre en nuestra tierra La tierra de Sion y Jerusalén De ser un pueblo libre en nuestra tierra La tierra de Sion y Jerusalén ¿Sabes tú que todo comienza con un pensamiento? Por eso la escritura dice Llevando todo pensamiento cautivo A la obediencia al Mashiach Dice la escritura Todo lo bueno Todo lo justo Todo lo que es de buen nombre En esto pensar Cuida tu mente De todo pensamiento que no sea de Yahweh Y arréstalo Y llévalo cautivo A la obediencia al Mashiach Si no se acopla la obediencia al Mashiach Pues échalo en el calabozo del olvido Y no tengas más Tú que ver con eso Oye palabras de Yahweh Para tu bienestar Y el bienestar de los tuyos Todo comienza con un pensamiento Y hay muchos pensamientos Que nos vienen que son de Yahweh Y hay otros que nos vienen Que no son de Yahweh Hay conversaciones que son de Yahweh Pero hay conversaciones que no son de Yahweh Evita hermano, evita hermana Escuchar todo lo que no sea Del todo por la que son Aleluya Mi pensamiento Eres tú Yahweh Mi pensamiento Eres tú Yahweh Mi pensamiento Eres tú Yahweh Mi pensamiento Eres tú Dígala Rey, mi pensamiento eres tú, Yahweh, mi pensamiento eres tú, Yahweh, mi pensamiento eres tú, Yahweh. Mi pensamiento eres tú, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Que tu pensamiento y mi pensamiento sea Yahweh, que nuestro pensamiento esté siempre respaldado por la Torah. Por eso nos advierte el Espíritu de Santidad, y nos dice, vamos a derribar todo argumento y toda altivez que se levanta, contra el conocimiento de nuestro Mashiach, Yahshua. Y que es un argumento, sino un cúmulo de pensamientos. Pero si no están de acuerdo al Mashiach, mira, derriba eso. En el nombre de Yahshua, aleluya. Mi pensamiento eres tú, Yahweh. Mi pensamiento eres tú, Yahweh. Mi pensamiento eres tú, Yahweh. Mi pensamiento eres tú, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi pensamiento eres tú, Yahweh. Mi pensamiento eres tú, Yahweh. Mesías leyes, lo que te devalculabas. ¡Gracias! 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 Adon Yahweh, estamos aprendiendo estamos con el deseo inmenso solamente de agradarte de agradarte, de bendecirte, de exaltar tu nombre y de estar un día más aquí diciéndole aquí estamos papá diciéndote aquí estamos, somos tu pueblo, somos tus hijos somos redimidos por la dan de Yahshua por esa preciosa sangre que nuestro Adon derramó en el madero para darnos vida holán, vida por siempre entonces es un camino, es un camino y es un proceso en el cual estamos todos unidos con deseos inmensos de agradarle, solamente de agradarle a vaca 2 porque hay muchas cosas, hay muchas cosas que queremos aprender hay muchas cosas en las cuales todavía no conocemos realmente nos falta mucho papá pero estamos deseosos de aprender y eres tú el único que nos va a dar el entendimiento, la jodma, la sabiduría la comprensión para poder decir Abba hemos terminado la carrera o estamos en la carrera caminando de la mano de Yahshua, que es el propósito que nosotros queremos anhelamos, deseamos para todos Adon Homero 35, bueno, yo había dicho que aquí, lo que vi ah, si está bien, yo dije si Homero 35, bueno bendito eres, ah, yo ya dije va el 34 bueno, bendito sea, Homero 34 que Yahweh nos ayude 5 semanas completas faltan 15 días, mi preciso mitad, ¿no? en la mitad del mes vamos con 15 días abacados, te agradecemos nosotros estamos aprendiendo y nosotros sabemos, sabemos, ya sabemos que cada historia narrada en la Torah es para nosotros hoy una vivencia es para nosotros hoy una experiencia una experiencia de vida de vida que, que vivieron otros el pueblo de Yahweh, sus, 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 sus naví sus, 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 sus profetas todos los que vivieron en ese tiempo y la Torah, Yahweh la, la, le permitió la escritura de todo eso para nosotros vivirla y tomarla en cuenta como ejemplo para nosotros puede ser un ejemplo para seguir porque nosotros sabemos que nosotros, nos, nos parece muy bien poder imitar las cosas buenas de la gente buena pero también para estar apercibidos y no ir a cometer los mismos errores que otros cometieron porque fueron experiencias vividas por otros que nos afectan muchas muchas de ellas directa o indirectamente Yahweh nuestro, nuestro, nuestro lo escogió a los talmidín a los hombres que iban a seguir a Yahshua por supuesto así como a nosotros nos separó desde antes de la fundación del mundo también tuvo que ver lo hecho con ellos claro que sí Yahshua los escogió pero es algo que Yahweh ponía en el led en el corazón de Yahshua que estarían con él con su, con ese hijo especial, hijo único del Abacadosh Yahweh en ese tiempo Abacadosh también Yahweh actuaba de, de, de la misma manera porque Yahweh es el mismo ayer y por todas las generaciones ahí en ese tiempo como personas especiales en la vida y en, y en el recorrido de, el ministerio que iba a seguir el Adón como humano entre todo, entre todos estos hombres que siguieron a Yahshua nosotros vemos que hubo uno que su final fue con seguridad la más triste la más triste aunque todos como seres humanos tenemos finales difíciles a veces por la vejez por las enfermedades por las situaciones difíciles pero hay uno uno que tuvo el final más triste porque nosotros y ellos también alcanzaron a entender que vivir con Yahshua era lo mejor era lo mejor que nos podía pasar caminar de la mano de Yahshua es lo mejor que podemos vivir nosotros la mejor experiencia en la vida completa de un ser humano es vivir caminando con Yahshua de sus manos eso lo sabían ellos también es lo mejor y, y padecer y morir por él pues es ganancia es ganancia nosotros ya lo entendimos ya lo entendemos y eso lo tenemos muy en cuenta aunque es muy duro es muy duro abacados pero es ganancia y eso nos debe quedar clarísimo a todos nosotros a todos nosotros como su remanente los que decimos ser seguidores de Yahshua que amamos a Yahweh por sobre todas las cosas somos sus aliados somos sus seguidores porque por supuesto es la gran emel que Yahweh nos ha dado a entender y lo que hemos entendido porque se ha cumplido la palabra toda al pie la letra y se está cumpliendo letra por letra paso a paso lo que nuestro abacado Yahweh nos dice en su palabra todos los seres humanos todos los días cometemos alguna falta contra nuestro lobo cometemos errores cometemos fallas caemos nos tropezamos nos enmugramos todos todos abacados cometemos algún error transgredimos su Torah con nuestro comportamiento con nuestra manera de pensar con nuestra manera de actuar y Yahweh nos da la oportunidad de reconocer y arrepentirnos y de pedir perdón o sea nosotros mucho muchos nos toca diariamente hacer ese retorno ese techubá porque porque nos entran dudas porque nos entran miedos porque nos entran pensamientos inadecuados inapropiados abacados ahí es donde decimos mi Aba ahí es donde decimos abacados perdónanos y ayúdanos porque cometemos faltas leía yo como les decía anoche compartía que me correspondió a mi compartir la palabra en el Shabbat leíamos el libro de Matillajo Mateo 27 en el verso 3 y 4 que dice Judas Yahudá es el que había traicionado a Yahshua al ver que lo habían condenado tuvo remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes a los Kohen y a los ancianos diciéndoles he pecado entregado a la muerte a un hombre inocente tremendo ¿no? tremendo eso Yahudá o Judas tuvo remordimiento dice aquí en esta versión tuvo remordimiento entonces y estos son textos que como les decía yo anoche no estoy para enseñar porque no sé enseñar porque no me siento capacitada para enseñar simplemente como todos ustedes y yo tenemos la capacidad sí de recordar lo que Yahweh nos da por su gran ajabat por su gran amor y la oportunidad que nos da de compartir lo que Yahweh nos ha dado entonces es un recordar lo que tanto hemos oído lo que tanto hemos escuchado en las enseñanzas de los morín entonces decíamos que Judas tuvo remordimiento por lo que había hecho entonces dije yo a veces uno piensa porque uno quiere pensar uno quiere como como coger palabrita por palabrita y decía yo bueno remordimiento que diferencia hay entonces entre remordimiento y arrepentimiento que diferencia porque son dos palabras diferentes remordimiento arrepentimiento piense usted por un momentico que diferencia hay entre remordimiento y arrepentimiento por eso es que nosotros debemos tener cuidado con lo que decimos debemos tener cuidado con lo que hablamos porque a veces parecemos que decimos lo mismo pero no es lo mismo no es lo mismo y cuando yo buscaba en el diccionario que quiere que diferencia hay entre remordimiento y arrepentimiento encontré que el remordimiento es el reproche interior con el que la conciencia nos mortifica por haber cometido una acción que no se debió cometer y pueda que de pensadumbre pueda que de pensadumbre eso que diga uno ay la embarré que malas palabras hice que palabras inadecuadas dije porque hice esto porque actué así porque me dejé llevar por esta situación por esta tentación ah la embarré pero bueno ya la embarré listo punto ya lo que fue fue la embarré y ya esto quedó aquí y sigo mi camino eso es remordimiento el reproche interior con el que la conciencia nos mortifica por haber cometido una acción que no se debió cometer y pueda que de pesadumbre pueda que de pesadumbre o pueda que diga uno listo lo que fue fue y ya se hizo y ya no hay paso atrás en cambio miramos que es el arrepentimiento el arrepentimiento en cambio es la conciencia del mal cometido mire que en las dos habla de conciencia es la conciencia de mal cometido unida unida al propósito de repararlo al propósito de repararlo entonces que diferente es cuando yo cometo un error cuando yo caigo cuando yo cometo un pecado cometo una falta contra una persona contra un amado un familiar un amigo contra Yahweh que es más grave todavía pues todos los errores y las faltas que hacemos y cometemos contra un amado por supuesto la estamos cometiendo contra nuestro Abba entonces cuando yo me arrepiento digo ay por qué lo hice padre perdóname perdóname y me acerco a esa persona o la llamo o la busco o si ya no está no puedo comunicarme con ella pues me postro delante del padre y perdóname papá por esta falta que cometí perdóname pido perdón a esa persona si puedo hacerlo y con todo corazón contricto y humillado me acerco a los pies de nuestro Abba y le pido perdón porque me arrepiento de lo que hice no lo vuelvo a hacer con seguridad trataré de no volver a cometer ese error entonces esa historia de Judas de Yahudá nos da a nosotros una gran lección y está escrita aquí es la oportunidad tan especial que siempre nos da el Abba para corregir nuestras malas y malas acciones y las equivocaciones que hacemos o las decisiones que tomamos o lo que decimos cómo nos comportamos entonces ahí yo pensaba en un momento en Judas en Yahudá hombre de máxima confianza para Yahshua era un hombre de gran estima para la don Yahshua tanto que le manejaban las finanzas al Rabí seguramente donde iba era le daban ofrendas y él con su taleguito tal vez con su con su lichigota lego o maletín de 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 cabulla tal vez llevaba llevaba allí la finanza le llevaban las cuentas a nuestro don Yahshua se dejó llevar por un momento se dejó llevar Juan Yahanán 1329 y confirma lo que estoy diciendo Juan perdónenme se me voló el papelito donde lo tenía puesto 1329 dice textualmente como Judas o Yahudá era el encargado de la bolsa del dinero cuando estaban allí en esa reunión en esa última reunión que iban a tener dice algunos seguro pensaron que Yahshua le quería decir que comprara algo para esa Moedín para esa celebración en la que estaban o que diera algo a los pobres una vez que Yahudá hubo recibido el ején el pan que Yahshua le dio salió salió de allí era ya de noche todo eso aconteció en ese proceso en ese tiempo donde estaban reunidos en un acto de arrepentimiento el adón el haba nos da siempre la oportunidad de volver al camino correcto o de encontrar el buen camino por supuesto si nunca habíamos encontrado el camino correcto andábamos por el mundo divagando haciendo cada locura cada tontería cada embarrada cada equivocación o el que conoce de Yahweh o el que conoce de Yahshua porque conociendo nosotros como pueblo de Yahweh conociendo a Yahweh conociendo a Yahshua cometemos errores imagínense mucho más el pueblo afuera y si lo han encontrado pues entonces encaminarse otra vez por el camino Judas o Yahshua tuvo la diferencia entre el que se arrepiente en que Yahshua se apresuró se apresuró a actuar cuando él cayó en cuenta del gravísimo error que había cometido se apresuró el remordimiento el remordimiento que es algo como yo me lo imagino así como algo por encimita de lo que es un verdadero arrepentimiento el remordimiento lo hizo actuar de inmediato y lo hizo actuar muy mal porque le dijo a esos hombres del concilio matillajo 27 4 he pecado he entregado la muerte a un hombre inocente y si vemos el verso 25 dice entonces Judas arrojó las monedas en el templo y salió apresurado o sea sin pensar sin pensar cuando uno actúa mal cuando hace las cosas mal pues se abre esa endijita así sea un hijo de Yahweh un hijo consagrado un hijo que está dispuesto a caminar de la mano de Yahshua tiene primero un pensamiento como decía este señor que estaba haciendo la 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 exaltación ahí al principio que la puse primero viene un pensamiento y sin pensar actuó sin razonar pensó y actuó apresurado sin pensar por un momento porque porque él no se arrepintió seguramente solo le remordió la conciencia es como cuando uno comete esa falta uno dice la embarré pero ya que se va a hacer ya lo hice y ya dejémoslo así a la próxima será entonces ahí es donde tenemos que ver la diferencia cuando vemos tantos ejemplos desde el comienzo de Berechid del Génesis que Yahweh si nos arrepentimos reconociendo nos limpia nos perdona y nos dice que borra todas nuestras rebeliones y más aún dice no se vuelve a acordar de ellas somos nosotros que somos crueles hasta con nosotros mismos así lo hizo el remordimiento es algo momentáneo algo momentáneo irracional que nos hace actuar tan mal abacados ayúdanos muchas veces le damos más importancia a los asuntos de este mundo físico cuando lo rohaní es lo que más vale para el olán no le demos no le demos ese avance a esos malos pensamientos a esas grieticas que se han abierto en nuestras vidas y viene un pensamiento inadecuado inoportuno pecaminoso nosotros no le damos ninguna importancia muchas veces a lo que es rohaní y eso lo vimos esta historia de Judas la vemos de una manera impresionante como ejemplo para nosotros ahora podemos decir bueno pero es que eso tenía que suceder así porque para que se cumpliera el propósito de Yahweh en la vida sí sí pero si está escrita y de manera tan especial tan específica y con los detalles que se escribieron con esas palabras precisa es precisamente por eso para que nosotros lo tomemos en cuenta como ejemplo para no caer en lo mismo es un ejemplo para nosotros porque nosotros muchas veces invertimos más en las cosas de este mundo y no es lo que más vale para nosotros con esta historia al leer Matillajo 27 pudiera uno pensar que Judas se arrepintió porque devolvió las 30 monedas y no 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 se arrepintió porque cuando uno se arrepiente inmediatamente el pensamiento es pedir perdón pedir perdón pedir orientación un consejo entonces cuando uno se arrepiente y está alguien ahí o la persona la cual le ha pedido perdón y le dice tranquilo no se preocupe tranquilo yo lo perdono todo va a estar bien no se preocupe entonces ya la persona descansa y ya la persona ya analizando las cosas va a tomar una decisión de la mano de la don correcta como Yahweh nos enseña entonces él no se arrepintió simplemente devolvió monas monedas pero al analizar bien este tema pienso yo cuando uno se arrepiente pues pide perdón y con seguridad pide consejo y escucha a la víctima o a otra persona o a alguien pero y a Judas no lo hizo parece que el remordimiento le hizo reaccionar rápidamente tal vez con ira no se consigo mismo por supuesto al ver traicionado a la don a Yahshua al más importante leamos para 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 recordar para recordar porque yo solamente recuerdo lo que ya sabemos lo que ya hemos aprendido Matiyahu 27 del 1 al 6 leámoslo para recordarlo cuando amaneció todos los jefes de los Kohen y los ancianos los Yahudí se pusieron de acuerdo en un plan para matar a Yahshua mire que hubo hubo un pensamiento primero hubo un plan maquiavélico demoníaco que entró en la mente de este hombre de un hombre de confianza de un hombre que amaba a la don que caminaba con él que comía con él que estaba con él por eso es que nosotros tenemos que ser como decía el More ser esos esos vigilantes porque hay muchos que están caminando en los caminos de Yahweh con los de la mano de Yahshua pero llegan a una parte a un lugar y tienen pensamientos tal vez que han venido maquinando durante un tiempo días o al instante no sé y entran a un lugar a hacer daño a hacer daño a esparcir las ovejas a traer disensión a traer división a traer conflicto a traer a traer duda entonces todo eso lo tenemos que tener en cuenta porque eso eso hace parte del plan diabólico del enemigo que quiere dañar y mucho más en este tiempo entre más se acerca el tiempo de la venida de nuestro Adon Yahshua Hamachia mucho más vamos a ver esto reflejado en nuestros lugares de congregación por eso es que estamos tenemos que estar seguros y apercibidos que nuestra mirada tiene que estar en el madero nuestra mirada tiene que estar puesta en Yahshua no en esa no en ese en esa en esa horca en esa como le podría decir en ese lazo o en esa cosa que utilizó Judas para irse a suicidar para irse a colgar nosotros no podemos poner la mirada en eso en eso pecaminoso en eso malvado sino más bien revertirlo y solamente poner la mirada en Yahshua no poner la vista ni el corazón ni los oídos a lo que el hombre diga así no tenemos que estar apercibidos y saber que tenemos que oír con inteligencia hacer Shema oír con inteligencia dice el verso 2 lo llevaron atado y se lo entregaron a Pilato al gobernador romano dice el verso 3 Judas Yahudá el que había traicionado a Yahshua al ver lo que había a ver que lo habían condenado tuvo remordimiento y volvió las 30 monedas de plata a los jefes de los Cohen y los ancianos diciéndoles he pecado he entregado la muerte a este hombre inocente pero ellos le contestaron y eso que nos importa a nosotros eso es cosa tuya ahí está el enemigo poniendo esa cizaña como poniéndole el punto poniéndole el sello a esa cizaña eso es cosa tuya ya lo hizo y ya entonces Yahudá o Judas arrojó las monedas en el templo y se fue apresurado salió de allí y se ahorcó y se ahorcó le puso fin a eso de esa manera diabólica impresionante eso es lo que el enemigo quiere que nosotros culminemos lo que él hace las artimañas esos dardos demoníacos que ha lanzado contra un hijo de Yahweh y que termine en la peor manera cuánto no estará como decíamos anoche con un amadito con el que me vine de la quejilá y decía él cuánto dolor da ver uno las personas que se les ha metido el enemigo de una manera tal y los mete en la droga en el vicio porque veíamos pasar unos terribles desde el aspecto físico todo se ve terrible tal vez son personas jóvenes pero se ven devastadas viejas se ven mal mal cuánto no estará gozándose el enemigo viéndolos en ese estado cuánta tristeza cuánto constrictan al ruaco de Yahweh cuando de pronto hasta quizás les ha hecho algún llamado en algún momento de su vida cuánto dolor nos causa cometer esos errores esas faltas esas caídas dice el verso 6 los jefes de los cohen recogieron aquel dinero y dijeron este dinero está manchado de sangre no podemos poner en el cofre las ofrendas tremendo eso como Yahweh nos explica de manera puntual lo que pasa las consecuencias y nosotros sabemos sabemos que que nuestra fortaleza en Yahweh nuestra fortaleza lo que nosotros decimos yo soy muy fuerte porque Yahweh me ha ayudado a superar el vicio me ha ayudado a superar la situación de ser tentado por la fornicación por el adulterio por la drogadicción por la pornografía por las malas palabras por el chisme por la disensión por la rabia por el enojo por la misma depresión por la duda Yahweh entonces me considero fuerte en esa área pues tengo para decirles que que en esa área es la que más atacados estamos por el enemigo en nuestra vida en el transcurso de la vida ahí es donde más tenemos que estar alertas porque son las áreas que el enemigo está ahí esta es la parte débil de este amadito que dice amar a Yahweh por sobre todas las cosas pues ahí es donde más duro le doy ahí es donde estoy yo alerta como león rugiente mirando a quien devorar el hombre se dejó llevar de las artimañas del enemigo cuando la Torá no describe ejemplos todos los hombres de confianza de Yahweh los elegidos los apartados en algún momento cayeron cayeron en una falta y es humano es humano porque somos débiles porque en cierta medida tenemos muchas debilidades cualquiera porque bien está escrito ojo con el que se cree estar firme mire que no caiga entonces por eso no debemos juzgar por eso no debemos como actuar como como jueces y juzgar y pisotear y volver añicos al que cae sino ayudarlo a levantar hacer todo lo posible porque porque se vuelva el camino porque muchos muchos o todos de los elegidos y los apartados en ese tiempo cayeron cayeron en una falta en algún pecado y vemos como el Haba los perdonó por ejemplo perdonó a Pedro en esa historia dice que lloró amargamente cuando se arrepintió porque se arrepintió por haber negado a nuestro Adón Yashua se arrepintió tres veces tuvo que reconocer su pecado y se arrepintió y lloró amargamente y por eso Yahweh lo perdonó Yashua lo perdonó y siguió caminando de su mano podemos leer Lucas 54 Lucas 22 perdón del 54 al 61 en el libro de Lucas dice algo muy bonito y muy especial Lucas 22 cuando no los dejo separaditos del 54 al 61 arrestaron entonces a Yashua y se lo llevaron a la casa del sumo Coen Pedro lo seguía de lejos por eso es tan peligroso mirar a Yashua solo de lejos es peligrosísimo es mejor estar al ladito de él de la mano de él así sea acogidito de los Allí en medio del patio habían hecho fuego y se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos en esto una de las empleadas aquí se sirvienta al verlo sentado junto al fuego se quedó mirándolo y dijo ese también estaba con él pero Pedro lo negó diciendo mujer yo no lo conozco no yo no conozco ese hombre que acabaron de tomar y de apresar allá a ese que están maltratando no yo no lo conozco pero poco después otro lo vio y dijo tú también eres de ellos pero Pedro le contestó no no hombre no lo soy y una hora después otro insistió porque seguramente lo escuchó hablar lo estaba escuchando cómo hablaba cómo se expresaba cómo se dirigía al grupo en el cual estaba entonces le dijo seguro que ese también estaba con él seguro porque habla igualito pero Pedro le dijo hombre no sé de qué hablas en ese mismo momento entonces sonó el chofar o sonaron las personas que estaban encargadas de anunciar tal vez las reuniones la reina Valera nos dice que cuando cantó el gallo por tercera vez nosotros ya sabemos que no es ningún gallo no entonces el adón se volvió y miró a Pedro y Pedro se acordó de lo que el adón le había dicho que hoy antes que se anunciara por tercera vez la convocación lo iba a negar tres veces y salió de allí apresurado y lloró amargamente se arrepintió con mucho dolor seguramente con mucho dolor se arrepintió y los perdonó así mismo nuestro adón perdonó a muchos a todos nos perdona cuando nos arrepentimos porque si reaccionamos mal pues tenemos consecuencias gravísimas gravísimas porque tenemos consecuencias para la vida hola pero si nos arrepentimos y pedimos perdón pues tenemos las mismas respuestas que Yahweh le dio a Moché a Saulo a David a Tamar a Jonás a Lot fueron hombres que se arrepintieron y Yahweh les perdonó Yahweh aquí nos enseña que no no podemos servir a dos señores juda caminaba con Yahshua caminaba con Yahshua comía con Yahshua pero le escuchaba los coqueteos a Satanás porque él maquinaba porque él tuvo planes maquiavélicos con esas otras personas nosotros nos podemos dar cuenta que muchas veces le aceptamos los coqueteos a Satanás y hacemos cosas pecaminosas inadecuadas irrespetuosas cosas terribles faltándole a la don traicionando a la don faltándole a la don con palabras con coqueteos diciendo cosas que no debemos hacer yendo a un lugar y tratando de meterle cizaña a una persona o a otra a acá dos por favor perdónanos perdónanos cuando nosotros caemos en una falta en un pecado tenemos la ranjén de la don que nos ayuda a salir del lodo pero ahí ahí es donde tenemos que darnos cuenta que tenemos que arrepentir de nuestras faltas no podemos soltarnos más de la mano de nuestro don yachúa necesitamos caminar de su mano yachúa yachúa nos sana yachúa nos limpia yachúa nos permite abacados salir de esos errores nos rescata a pesar de las caídas no podemos seguir mirando la horca no podemos seguir mirando ese lugar donde donde hay muerte miremos siempre el madero lo que yachúa nos hizo allí para salvarnos lo que hizo allí lo que vivió allí para salvarnos a nosotros para sanarnos para sanar nuestras enfermedades todas nuestras heridas todos hemos pecado todos hemos caído en pecado todos nos hemos equivocado todos hemos caído uno más profundo más hondo unos han se han revolcado en el lodo de la inmundicia pero todos tenemos la oportunidad de hacer retorno de arrepentirnos además la Torah dice donde abunda el pecado también abunda la caboz la bondad de Yahweh no escuchemos la voz no escuchemos lo que el enemigo quiere decirnos para cautivar nuestro pensamiento y nuestras emociones y sentimientos no ni la voz adámica también nos confunden solo tenemos que escuchar la voz de nuestro adon yachúa que nos llama como el roe como el pastor que atrae sus ovejas con esos lazos de ajabar que nos apacienta como un verdadero roe él es el único que da su vida por las ovejas aleluya la dio abacados estemos seguros como decía anoche yo en la reunión estemos seguros de que la vida holand va a estar llena llena no de hombres cados cadochín porque no hicieron nada porque no la vida holand va a estar llena de mujeres y hombres redimidos por la adán de yachúa bañados con la sangre hombres y mujeres que fallaron hombres y mujeres que un día cayeron pero se levantaron porque caemos y nos levantaron y somos justificados por el adón yachúa lo importante y lo delicado allí no es caer sino saber levantarnos saber limpiarnos y seguir seguir caminando porque somos hombres y mujeres llenos de defectos de pecados amamos a Yahweh nosotros lo decimos amamos a Yahweh nuestro reloj con todo nuestro corazón y con todas las fuerzas pero seguimos siendo humanos con emociones y sentimientos y llenos de debilidades y como nos decía en la enseñanza pasada creo que fue Carlitos o sería dulce bueno ya ni me acuerdo somos la generación ah yo creo que es Carlitos nosotros somos la generación que vamos a ver las promesas de Yahweh cumplidas en nuestras vidas y como decía él también entreguémosle el control a nuestro adón entreguémosle el control a nuestro adón Yahweh a nuestro adón yachúa que siga teniendo él el control de nuestras vidas ayúdanos abacador Yahweh por favor te lo pedimos te lo pedimos porque necesitamos seguir siendo esos hijos tuyos aprobados aprobados por ti adón porque estamos aquí unidos como como sus talmidín como sus estudiantes como sus seguidores unidos como esos intercesores porque todos aquí somos intercesores ustedes y yo somos las personas que Yahweh ha escogido ha apartado ha separado somos Kadoshin somos Kadoshin para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable somos los encargados de clamar unos por otros por eso hoy clamamos muy especialmente hay dos situaciones muy especialmente o no varias 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 aquí abacador y si alguna se me olvida por favor si quiere escríbala fue Carlito el que dijo dice bueno papito tan lindo el muchacho amo mucho nene son muchas muchas las personas que necesitan abacador que nosotros clamemos que sigamos clamando por ellos esta Marielita mellizo con esa tisba esa esperanza firme de que su mamá no tiene fractura en la cadera que su mamá está bien que su mamá solamente está golpeada por este accidente que tuvo al querer ayudar a su esposo a su papá y cayeron juntos el papá le cayó encima imagínese a una anciana le cayó encima pues claro le apurrió la cadera la mamá está muy adolorida no se puede mover pero dice o si mueve sus piernitas dice no pero le duele mucho su cadera ya está la clínica abacados también clamamos por una una señora indígena que nos encontramos unos amaditos y yo que iban por el centro y les preguntamos unas cositas allí y nos tomamos un teléfono para consultarle unas cositas preguntarle unas cositas y resulta que nos contó o me contó que es un niño de cinco añitos pero como son personas bajitas de estatura creíamos que tenía menos años el muchachito de cinco añitos va la mamá y el papá la mamá y la hermana cruzando la calle y el niñito iba atrás y pasó un carro y lo atropelló tremendo situaciones duras difíciles abacados nosotros clamamos por aquellos que conocemos por los que amamos porque están cerca de nosotros pero también por los que ni siquiera sabemos el nombre pero tú si los conoces abacados por eso clamamos por la mamá de Marielita Mellizo abacados tú sabes tú la conoces su condición por favor sopla tu viento de sanidad que tu Ruaco le traiga ese soplo de jai de vida a los huesos de su cadera así mismo clamamos con todo nuestro corazón también por la vida de Consuelito Bernal sus huesos sus tendones sus coyunturas papá mire como ella tiene su hígado inflamado a causa de la medicina que ha tenido por tantos años que tomar para evitar esos dolores tan fuertes que produce la artritis abacados por favor rechazamos la artritis rechazamos la inflamación en su cuerpo sánale por favor mi Adón tu Ruaco puedes soplar ese viento de vida de salud sobre las coyunturas los tendones los huesos de la mamá de Mariela y de Consuelito Bernal la situación de salud de Consuelo Santa mi Adón por favor son tantas las dolencias las dificultades de salud que tiene tu pueblo tus hijos mi Abba por favor sobre las situaciones de las neuronas que fueron afectadas y que ya son sanas declaramos sanidad completa en la vida de Jonathan Betancur abacados por favor te lo rogamos así mismo las dolencias que ha tenido Mercedes Omar Gloria Areite al Badir Ruiz su mamá María abacados las dolencias de sus cuerpos de sus rodillas sopla aliento de Jai de vida vida salud para sus cuerpos las dolencias las dolencias en el cuerpo de Ángel de Cristina sus dolencias mi Abacados ellos son sanos declaramos sanidad vida salud para sus cuerpos así mismo mi Abacados por todos los que tienen algún quebranto no me acuerdo de otras personas mi Abacados así mismo Pati mi amadita Pati que también sufre esas dolencias Abacados Yahweh las situaciones que vive Dulce Martínez mi Abacados tú tienes el control sabemos que tú tienes el control de nuestras vidas de la vida de Dulce tú sabes lo que está pasando con ella tú sabes lo que pasa en la vida de Miguel de Víctor de María Fren de Consuelito de Quique de Luzdari mi Aba de Diana del papá de Diana la nuera de Consuelo Abacados tú sabes lo que pasa con el papá de esta amadita Abacados Yahweh tú los conoces por favor ayúdales tráeles la salud la sanidad Nancy Magaña también necesita tú eres claro que sí tú eres nuestro Yahweh Rafa tú eres Rafa el que da la salud el que da la vida ayúdanos papá por favor te lo pedimos Abacados Yahweh Parmenio Parra necesita la sanidad para su oído Rubiela Sánchez que pide también y clama por sus nietecitos que no se les ha podido quitar esa esa tos Abacados por favor ayúdales ayúdales mi haba Jerica Alexandra Bustos Abacados son situaciones difíciles que vive tu pueblo que viven tus hijos o aquellas personas que tú les has hecho un llamado pero que aún no caminan contigo Jessica Leandra Bustos clama Abacados protección para ella por los maltratos que recibe por su compañero por favor envíales Malag el Ruajaco desconvenza a este hombre que se dé cuenta el grave error que está cometiendo al maltratar a su pareja Aba por favor ayúdales así mismo como Ofelia Aldana pide ah Ofelia Aldana pide por ella por Jerica Abacados Mercedes Omar pide también por su familia Amparo Montoya pide también Viviana Betancur pide también por su familia por sus hijitos nosotros todos y cada uno de nosotros pedimos y clamamos por nuestros jóvenes y niños yo pido y clamo por mis nietos por favor Abacados yo hago un vallado de protección alrededor de Samuelito y Esteban Abacados envíales Malag que Samuelito Abacados tenga la convicción de que Yahshua es su estandarte es Nishi es Nishi es su protector es Chomer es el Todopoderoso es el Shaddai es Yahweh es Yahweh es su único enloque que no hay nadie como él ayúdalos por favor que tomen conciencia que se arrepientan de sus errores de su de su mal comportamiento y que sigan caminando de la mano de Yahshua que no se alejen que no se aparten por favor te lo suplico a todos los jóvenes a todos los jovencitos niños niñas de la quejilá de la congregación virtual en el mundo entero donde haya un grupo de personas un remanente por lo menos dos o una persona que busque a Yahweh que mire a los chamayín y buscando a Yahweh y caminando abacador de la mano de nuestra doña Shua ayúdanos por favor para no seguir cometiendo los mismos errores las mismas faltas que un día como hoy siendo un chabad podamos decir toda rabaya por responder nuestras peticiones nuestras necesidades abacador la familia Martínez Ramírez necesita de ti sus hijos Johnny Mauricio Tania sus nietos abacador guárdalos protégelos tú sabes del peligro que corren o que corremos todos en este mundo con los trabajos tan difíciles responsabilidades tan grandes tan tan delicadas mi abacador te pedimos te rogamos por Alejandro abacador el esposito de Dalia guárdalo cuida guarda su mente primeramente abacador que no sea parte ni a derecha ni a izquierda que viva siempre poniendo la mirada en ti yachúa en ese madero guárdalo y protégelo en su nuevo proyecto de vida ayúdalo bendícelo abacador abacador llévalo de tu mano te pido también por alvadir su necesidad de su familia sus hijos sus nietos todas las situaciones que vive argenis capera mi abacador las dificultades que tiene para conectarse por favor abacador ayúdales bendíceles mi abacador merceditas omar también merceditas serna ayuda mercedes serna bendícelo guarda la protege la miaba a Luis Norbey su hermano abacador dele la oportunidad para que se congreguen porque ellos te aman porque ellos anhelan congregarse ayúdales porque cuando uno no se congrega mi abacador muy fácilmente se puede enfriar pueden caer en dudas en pereza Ruajaní porque a veces no se no se ven ni siquiera virtualmente cuando uno está virtualmente conectado pues estamos conectados con el Rúa con Yashua a través de la comunión con él en el secreto con él ayúdales abacados por favor te lo pedimos el Icaneandra Marcias también pide y clama por su familia por sus hijos por su esposo por sus parientes Angie Aguilar abacados necesita de ti no ni Vanessa Pérez abacados bendísela guárdala ayúdala tú conoces las necesidades de cada uno de ellos tú conoces lo que les hace falta tú conoces lo que necesitan abacados también te clamamos por Robinson Ruiz su familia su casa su hogar Orlando Ladino Amparito Montoya Milady Rodríguez bendíseles guárdales que siempre hayan vallados de protección alrededor de su vida Dulce Martínez su familia sus hijitas sus nietos mi abacados su hijo Alejandro Oneida Olave mi abac guarda la vida de Oneida guarda su esposo sus hijos Nelly Colorado abacados guarda la vida de Nelly Colorado Consuelito Santa Consuelito Bernal por favor ayúdale bendísele su salud sopla vida sobre sus huesos sopla vida sobre su sistema digestivo abacados Consuelito necesita de ti su familia Luz Dari Quique su hija sus hijos Miguel Víctor abacados María Fren todos necesitan de ti Consuelito Bernal necesita sanidad para su hígado por favor sánale sánale ilumínale ayúdale abacados para que ella sepa qué hacer para conseguir abacados que se revierta esta situación en ella bendice la vida de Oscar Suárez su familia su casa por favor abacados la vida del Moré Antonio abacados guarda la sierva Olga guarda sus hijas abella Adriana Susan sus nietos abacados sus nietas guárdales y bendíceles mi abba ayúdales ayúdales a caminar de tu mano no que no se aparten de nuestro ador Yahshua ni siquiera pongan la mirada ni a la derecha ni a la izquierda solamente a ti mi abba Delirruy Lerma necesita de ti su familia su casa Lady Joanna Flores abacados necesita de ti su familia te necesita padre bueno Ángela Junco ayúdala bendícela Florecita Rivera que clama y gime por todo este pueblo por sus hijos por Ramiro por Laura por Doralí por sus nietecitos Samuelito y Esteban que son mis nietos abacados míralos con ojos de bondad por Carlitos por Ginette abacados sus hijas guárdalos bendícelos Joselito Capera y Marcelito Capera y Marcelita Olaya que claman y piden por sus hijos mi abacados bendícelos y guárdalos igual que Mariela Mellizo bendíceles dale las fuerzas del búfalo a su esposito Luis Miguel abacados clamamos por la situación de su papá por la situación de su mamá ayúdales y bendíceles abacados Parmenio su familia Gloria Areite abacados pedimos por la vida de Gloria Areite su familia su esposo sus hijos sus nietos Chanito Rivera mi abacados ahí estamos todos este grupo Derli Ruiz abacados son todos los que están aquí pero a veces no los veo mi abacados tú los conoces nombre por nombre te rogamos te suplicamos guarda nuestro país Colombia mire la situación de riesgo que hay con estos volcanes padre el cinturón de fuego que hay en todo este continente en estos continentes abacados Suramérica Centroamérica Norteamérica guarda bendice mi abacados clamamos por las lluvias que vengan a España mi abac que rocien la tierra para que los cultivos no se sequen mi abacados te suplicamos por los hijos que están lejos yo te clamo te pido te suplico por mi hijo Wilson por mi hijo Andrés guarda el corazón de mis muchachos guarda el corazón de ellos abacados que se encaminen de tu mano que no se aparten de ti mi abba cautiva las emociones la mente los pensamientos los sentimientos de mi hijo Andrés bendice la vida de mi hijo James sus hijitos abacados bendice a Dylan bendice a las familias que están lejos que no se conectan pero tú los conoces hacen parte de tu pueblo beti beti giraldo marta blombana marta gallego mi abacados la señora de Italia ya no me acuerdo como se llama abacados por favor tú los conoces tú conoces tu pueblo mayor y mi abba tú conoces tus hijos tú conoces tu remanente atrae los corazos de ajabat por favor te lo suplicamos aquellos que conocemos los que no conocemos pero que hacen parte de tu pueblo abacados por favor también Sicilia Italia bendísela ayúdenles a todos ellos sus hijos sus familias guarda el corazón de esos jóvenes de esos niños que el mundo los está cautivando que el mundo le está coqueteando a Satán está desesperado porque sabe que ahora sí le queda poco tiempo bendice nuestros niños bendice nuestros bebés nuestros niños los que están creciendo mi abba ayúdales guarda su corazón y su mente guarda sus pensamientos yo te ruego por este pueblo colombiano yo te ruego por Argentina por México por Brasil por Chile por Argentina por Ecuador por el Perú por Venezuela yo te pido por todos estos países donde hay un remanente un grupo de personas que te ama que gime que siempre se despierta pensando en tu rajén en tu bondad mi abacado te rogamos por Europa por España por Estados Unidos todo Norteamérica abacado bendice la vida de Dulce de Nelly y de estas personas que están por allá en estos países que te aman que te buscan que piensan en ti protégelos guarda los guíales abacados que haya lluvia temprana y tardía abacado guarda tu pueblo tu remanente guarda aplanadas guarda Almoré Reynel su quejilá su grupo allí mi abacados bendícelos bendícelos que están en Bogotá la familia Junca mi abacados guarda a su hijita guarda a su a su pariente que está quebrantadita de salud abacados protégelos bendícelos cúbrelos con tu talida abacados por favor yo te ruego y te pido por todos ellos llénalos de ti llénalos de ti abacados mira tu pueblo mira tus hijos que podamos celebrar un chaval que podamos estar ahí ahí conectaditos a lo que tú nos quieres dar a lo que tú nos quieres enseñar mi abacados yo te ruego y te pido por cada uno de nosotros por tu pueblo por tu remanente mira las necesidades que tenemos de un lugar donde congregarnos mi abba por favor te pedimos te pedimos con todo nuestro ley con todo nuestro corazón que nos ayudes al menos a estar de tu mano así sea tocando el borde de tu manto ayúdanos padre ayúdanos abacados que no nos soltemos que no nos soltemos de ti que tengamos en nuestra mente en nuestro corazón las personas que nombramos con las situaciones de salud difíciles mi abba consuelo santa pide por los dari por diana por la hija de diana por el papá de diana blandón javier tovar tovar bustos abacados tú conoces lo que hay en la mente y en el pensamiento de este joven ayúdale padre para que salga de esa situación de esa mente de esa mente confusa cautivada por el enemigo por favor ayúdalo para que se aleje de esta condición que le está presentando Abba así mismo como pedimos por hoy muy especialmente por consuelito bernal su situación de salud abba sana su hígado desinflama su hígado tú lo puedes hacer tú lo puedes hacer consuelito bernal consuelito santa su familia parmenio rubiela todos aquí necesitamos de ti María Lerma Chanito Rivera Cesario Ruiz Albadir Ruiz sus hijos sus hermanas su familia sus sobrinos abacados abacados mira la situación que vive Johnny Martínez abacados por favor ayúdalo bendícelo guárdalo guárdalo en el puño de tu mano aleja de él todo mal pensamiento todo pensamiento de confusión en su mente que solamente ponga la mirada en ti ayuda Ángela Cristina mi haba ayúdales bendícelo a su hija Tania a sus nietos abacados guíalos diríjalos tú a Pati Ángela Dubán a Viviana Amparito Montoya a Fanny bendícelo la vida de Fanny dale la salud a Fanny a Chalón a Fanny a Leonor a Mari también clamamos por la salud de Mari que ha estado maluquita a Blanca Vélez su familia sus hijas sus yernos abacados clamo por Alejandro bendícelo la vida de Alejandro ayúdalo guíalo diríjalo tú ayúdalo protégalo mi haba a Cristian mi abacados al papá a Blanca a su esposito ayúdales mi haba yo te lo ruego te lo pido en el nombre poderoso de Yashua Hamachia Blanca Vélez Rubiela quien más me falta abacados Nidia octavo mi haba bendecimos la vida de Nidia de Nidia sus hijitos sus nietos bendícelos guárdalos protégalos yo te lo pido te lo ruego en el nombre poderoso de Yashua Hamachia Nancy Magaña bendice a Nancy Magaña sus hijos su esposo bendice su vida su economía bendícelos guárdalos y protégelos a Javier Romero a todo México donde hay un pueblo tuyo que te ama mi haba bendícelos y guárdalos mi haba por favor te lo pedimos te lo rogamos y te lo suplicamos mi haba ayúdales en el nombre poderoso de Yashua Hamachia ayúdales por favor yo te lo ruego y te lo pido en el nombre poderoso de Yashua Hamachia bendícenos en este día los que ya están en horas de la tarde del mediodía guárdalos y bendícelos un chabachalón para todos mi amor Antonio un abrazo muy grande que ya lo bendiga lo guarde lo guía y lo dirija y le siga dando jodma sabiduría y entendimiento a Carlitos a Ramiro a Edward bendice la vida de Edward todo su ministerio todo lo que ya vuelen da guárdales y protégalos mi haba Juanito Montoya chabachalón y dícale Andra Macías chabachalón mamita Héctor Acero Yahweh lo bendiga lo guarda y lo proteja a usted y a toda su familia Yahweh guarda y proteja su economía su vida familiar su salud que sea guardado y protegido y que las ventanas de los chamaín las puertas de los chamaín se abran para que derramen bendiciones hasta que sobre y abunden sobre su vida su familia y todos los que estamos aquí Nancy Magaña chabachalón Conjolito chabachalón mamita Yahweh me la guarda y me la proteja Bruce Martínez Yahweh me la guarda y me la bendiga mi niña sé que va ahí corriendo corriendo Cristina Ángel Yahweh me los bendiga me los guarda y los proteja José Durley Chabachalón papito si Dios se me olvida un abracito para usted su esposita Gladys un abrazo muy grande Yahweh me los guarda y me los bendiga a ustedes y a sus nietos preciosos Mercedes Humano un abrazo muy grande para usted mamita un abrazo muy grande mamita para usted para su mami para toda su familia y Yahweh les bendiga y les guarda Chabachalón Chabachalón hermoso pueblo de Yahweh hermoso pueblo de Yahweh vamos a poner a poner el sofá donde está el sofá con la china aquí está Chabachalón 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 para Argentina para Chile Gloria Areite Chabachalón Chabachalón Dulce Estados Unidos España Chabachalón Londres Chabachalón para mi hijo Wilson que Yahweh me lo guarde me lo proteja me lo bendiga me lo guíe me lo ayude en todo momento en todo instante Chabachalón para mi hijo Andrés para mi hijo Jaime es Viviana Betancur Chabachalón para usted para su familia Yahweh me los guarde Neida Olave Chabachalón Chabachalón pueblo precioso de Yahweh Chabachalón Chabachalón que es la de Yahweh en Colombia y en las naciones un abrazo muy grande y se les quiere muchísimo Chabachalón Chabachalón